No, 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 ya estamos tú y yo en un pacto como el que escribieron o suscribieron los del sindicato y gobernación. Que van a romper en mil pedazos. Oye, que se levanten tan tranquilos, que caminen, que estén tan sanos, que no hayan perdido ni un solo kilo en su huelga de hambre. No se me puede quitar el coraje, creo que me va a hacer hasta daño. Sí, oye, pues que los pongan a una huelga de hambre forzosa. Es que fíjate que ya hubo una huelga de hambre en donde murieron cinco personas o cuatro, no recuerdo, allá en Inglaterra. Pero eso sí cumplen, eso sí tienen palabra de honor, eso sí traen calzones. Entonces, ¿no que estos farsantes? Y se les murieron. Aquel, ¿cómo se llamaba? Bobby Sands. Bobby Sands era el que encabezaba esa huelga. Y él y tres de sus compañeros murieron en huelga de hambre. Y la disculpa que dio Margaret Thatcher fue, bueno, yo no los puse a, no los obligué a que dejaran de comer. Ellos solos decidieron dejar de comer en protesta por una situación política, ¿no? Y al final de cuentas, se les murieron. Pero aquí, que nos traten de engañar a todos los mexicanos, de veras que de aquí en adelante recibirán la repulsa. Ah, porque ahí hay incluso una llamada, fíjense. De Naucalpan, Margarita Portugués González tiene cincuenta y nueve años. Hace unos días, llamé para opinar que los del SME no pagaban su recibo de luz. Yo me pregunto, ¿ahora sí van a pagar ese servicio? Porque cuando ellos tenían el poder, no pagaban nada. Héctor antes los defendía. Fíjate ahí. Pero ahora... Espérate, espérate, pues ¿cómo no vas a defender a alguien que defiende los derechos propios y de todo el conglomerado? Eran más de cuarenta mil los trabajadores, ¿no? Sí. Que quedaron inactivos. ¿Cómo no los vamos a defender? ¿Cómo no vamos a levantar la voz por ellos? ¿Cómo no vamos a pensar en toda la gente, su familia, madres, abuelos, hijos, esposa, novias, lo que sea, que se iban a quedar sin lo suficiente porque estos hombres se habían quedado sin chamba, hombres y mujeres? Pero ahora... De aquí en adelante no creo ni en ustedes. ¿Qué culpa tenemos? Pero ahora ya se dio cuenta de lo mentirosos que son. Gloria Ángeles López, 75 años, de Atizapán. Héctor, no te enojes por el asunto de los huelguistas. Gracias, Rafael, gracias. Acuérdate que no son los únicos mentirosos. Hace unos años hubo unos náufragos aquí en México. Estuvieron, según, tres meses en alta mar. Pero cuando los encontraron, estaban gorditos y con un cutes de quinceañera. Sí, yo nunca me tragué ese cuento vil también. Alfredo Gallegos Vega, de 76 años. Sería bueno hacer una huelga en contra de los huelguistas de SME, ya que nos estafan y nos chantajean. Entorpecen nuestras actividades con los cierres de avenidas y juegan con nosotros con sus falsos ayunos. Estas personas no han sido más que una plaga. Solo saben dar problemas porque nunca resolvieron nada. Concepción Hernández Ortega, de Escapotzalco, tiene 78 años. Estoy enojada porque ahora todos hablan para criticar a los electricistas. A ver, a ver, a ver, ¿y qué se merecen? ¿Elogios? ¿Trabajo? ¿Respeto? ¿Reconocimiento? No, se merecen el repudio. Pues sí, quedaron como judas, traidores. ¿Qué más? ¿Qué querían? ¿Que se murieran? No, 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 no. No queríamos que se murieran, eso es lo que nos preocupaba. Pero es como el que nos amenaza con una pistola en la cabeza diciendo, me voy a suicidar. Así en esas circunstancias estaban, ¿no? Sí, así es. Y resulta que la pistola era de plástico. ¿En qué trampa acá es? ¿Por qué se ensañan con esos pobres hombres? No, no, pobres hombres. Son unos trinqueteros. Cada quien detalló un acto ilícito que realizaban. Yo el mío aquí. Yo estaba en un pueblito. Cercano aquí al DF. Y de repente llegaron y tocaron. Dijeron, la coperacha. ¿Cuál coperacha? Pues es que ahí están los luceros. Era un tendido irregular, ¿no? Postes que eran troncos de árbol y alambres azules, negros. Un parcheo, ¿no? Habían tomado porque todavía no les daban el servicio corriente. Y con eso surtían al vecindario. Y entonces les pregunté yo, ¿y qué? Allá están los de la camioneta. Y efectivamente ahí estaba una camioneta de luz y fuerza del centro. Con una cuadrilla de trabajadores. Entonces, una vez que cada vecino aportó su cuota, fueron y se las llevaron a los de la camioneta. Y los de la camioneta se fueron rete felices, rete contentos. Y les dije, ¿y si no dan dinero? Si no les damos, recogen todo el cablerío. Y tenemos que aportar nosotros con un cacho cada vecino para volver a restablecer el servicio. Porque aquí todavía la compañía no presta esa solución para nuestro problema. ¿Cómo la ven? Y así pueden otros ver trinquetes y trucos y engaños y fraudes. Y no les convenía llevarles la luz hasta allá. O sea, poner el posteado y eso porque ellos ganaban esa feria por fuera. Pues claro, iban cada, no sé, cada periodo determinado iban y sacaban su lana. Y la pobre gente se veía obligada, para no volver a atender su instalación, a cubrir la cuota. ¿Qué más? Continúa Concepción Hernández. No se dan cuenta que esos hombres van a pedir trabajo y no les dan por el solo hecho de haber trabajado en la compañía de luz. No, 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 eso es mentira. Tienen experiencia, tienen habilidades, tienen conocimientos y eso los va a hacer fuertes en cualquier otra compañía. Eso no es cierto que usted dice. Y todavía critican a esos pobres. Pobrecitos muertos de hambre. No, 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 eso no se hace. Jugar con los sentimientos de todo un pueblo. Porque a todos nos tenían en vilo, preocupados. Además, el gobierno los ha invitado para que vayan a recibir su indemnización y se hacen tontos, no van. Lo que quieren es seguir haciendo sus huelguitas y sus manifestaciones, que perjudica a todo el Distrito Federal. Porque, ah, cómo es que es una batallera y agresivos son. Cuando van, este, en su manifestación, este, le dicen a la gente, uno que va así, le llaman a uno la atención, hasta bien bravos son esos cuates. Comentados de madre y todo. No, hombre, todo. No, hombre. Y otra cosa, me quiero referir. Ahorita dijeron que no pagan la luz. Y eso es cierto. Allí en mi tierra, todos los que trabajan en la compañía de luz no pagan un quinto de, pues, de electricidad porque no tienen ni medidor en sus casas. Ah.